Hola, soy Carmen Solsona, originaria de España, y estoy de nuevo con vosotros para enseñaros un sitio bello del río Lempa. Hoy, es sábado 31 de marzo, por cierto, un sábado de gloria. Estamos en el lugar donde, recién el año pasado, se construyó, el nuevo puente que une los departamentos de Chalatenango y La Libertad. Este está ubicado entre las ciudades de Takachiko y Nueva Concepción, y como todos pueden ver, este cálido y pacífico lugar, se ha convertido, en un nuevo balnerio para la Semana Santa de este año 2018. El lugar ciertamente es muy agradable, está cerca relativamente de San Salvador, es bastante limpio y sobre todo seguro. Más adelante se encuentra la ciudad de Nueva Concepción, una ciudad muy comercial, y desde el cual se puede tomar el regreso hacia San Salvador por la carretera troncal del norte. Más adelante se encuentra la ciudad de Nueva Concepción, y desde el cual se puede tomar el regreso hacia San Salvador por la carretera troncal del norte.